Y la oficina del alguacil del condado de Tehama en Red Bluff ahora cerrará más temprano todos los días debido a la falta de personal. La oficina cerrará al público a las 2 de la tarde de lunes a jueves y actualmente la oficina no está abierta los viernes. Los supervisores del condado aprobaron que el nuevo horario sea de 8 a 2 de la tarde después de oír la solicitud del alguacil Dave Henkrat. Y el alguacil Henkrat dijo que su oficina ha experimentado una pérdida histórica de empleados debido a la jubilación, heridas y también personas que se van por trabajos con mejor pago.